Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Erika Mendiola y esto es Libera al Día. Durante este año se han registrado por lo menos 7 robos en escuelas públicas federales en el sector educativo número 20, afirmó el supervisor. El titular de protección civil, Juventino Martínez, dio a conocer que se tienen considerados 6 sitios para ser habilitados como albergues durante esta temporada de huracanes que se inicia el 1 de fe. Inició en La Chuapas el programa de obra de saneamiento de los 15 cuerpos de agua que se tienen considerados, afirmó el titular de la Comisión Nacional del Agua, Víctor Esparta. El gobernador Javier Duarte de Ochoa exhortó al Congreso local para aprobar la reforma de otros artículos de la Constitución Mexicana para proteger los derechos humanos de los ciudadanos. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Antonio Aguilar, rechazó que en el Estado exista discriminación hacia las mujeres, ya que aseguró que las oportunidades son iguales tanto para hombres y mujeres. El presidente Felipe Calderón se dijo dispuesto a reunirse con los organizadores de la Marcha por la Paz para escuchar sus razones y propuestas en torno a la lucha contra la inseguridad. La Presidencia de la República explicó que la visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos se originó a través de la invitación de líderes políticos, empresariales y la comunidad hispana en ese país. Cientos de mujeres se manifestaron con una cacerolada y se unieron por primera vez a las protestas contra el gobierno para pedir mayor respeto a los derechos humanos en Kampala. La reelección del presidente de Estados Unidos está en juego por unos cuantos millones de dólares. El alza de precios en productos, alimentos y gasolina afectará la popularidad del mandatario. Rafael del Villar, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no será ratificado de su cargo, por lo que se espera que la Presidencia de la República nombre a su sustituto. Liberal del Sur. Periodismo trascendente. Liberal del Sur. Periodismo trascendente.